Agentes de Policía Municipal de Pamplona han localizado, localizaban ayer de hecho, a dos personas mayores que estaban desorientadas y también auxiliaron a varias caídas en la calzada. En concreto, era un varón de 80 años que se marchó de su casa en el Valle de Hues y que fue localizado en el barrio de La Milagrosa. Al lugar acudieron sus familiares y se hicieron cargo de él. Además, una mujer también de edad avanzada fue localizada en Mendevaldea, en el interior de un autobús de transporte público que realizaba su último servicio. Familiares de la mujer se pusieron en contacto con Policía Municipal informando de su desaparición, por lo que los propios policías la trasladaron a su domicilio.